Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas la bronca de Joan Laporta con el presidente de la comisión gestora del FC Barcelona y el último logro de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación chicos! A analizar qué es lo que ha dicho Ronald Koeman tras el partido de Copa y es que el Barça formará parte del sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey una vez que ha sido capaz de superar al Rayo Vallecano con bastante sufrimiento. De esta manera los culés han evitado despedirse antes de tiempo de una competición en la que aspiran a recuperar un trono que no conquistan desde la campaña 17-18. Ronald Koeman, entrenador azulgrana, ha comparecido ante los micrófonos de Barça Televisión. Ha hecho por ejemplo el siguiente análisis del partido. Ha comentado, hemos jugado bien y hemos hecho nuestro partido. A pesar del contrario, a pesar de esto hemos creado oportunidades claras. Después del 1-0 en contra hemos reaccionado bien y hemos ganado el partido con calidad. Pudimos marcar más pero pasamos la eliminatoria y es lo importante. Estoy contento por la mentalidad del equipo. Parecía que venían tiempos difíciles y hemos demostrado mentalidad. Sobre la maratón de encuentros comentó, ha sido un mes durísimo. Con muchos viajes y muchos partidos fuera, hemos demostrado mentalidad y hemos merecido ganar. Hay que seguir partido a partido. Sobre Frenkie de Jong comentó, es muy completo pero necesitaba hacer más cosas en ataque. No solo está haciendo goles sino que hace un gran trabajo y juega igual en el minuto 1 que en el 90. Está en un gran momento de juego y llega muy bien al área. Tiene muchísima calidad para jugar desde atrás pero tiene que aportar más ofensivamente. Ha llegado el momento de que marque más de uno por temporada. Es más completo que su versión en el Ajax. Sabemos de su calidad. Ahora es más completo su llegada y su profundidad. Al llegar al área nos ayuda en crear y marcar goles. Sobre la satisfacción que tiene comentó en general, estoy muy contento. Desde el principio hicimos un gran partido. En la primera parte perdonamos en varias oportunidades. Había jugadas en las que sí o no había penalti. En la segunda parte, con el marcador en contra, hemos demostrado nuestro carácter. Al final siempre se sufre con un resultado tan corto. Sabemos que son partidos complicados. Da igual la categoría del contrario. Sobre la amonestación comentó, me sacaron tarjeta por decir en una jugada que ha sido falta. Si un árbitro le saca una tarjeta por pedir una falta, ¿dónde vamos? Luego otra cosa es que hubo varias jugadas en la primera parte que podían ser penalti o no. Estaba el VAR y seguramente no fueron penalti. Hay que aceptarlo. Sobre la Copa del Rey comentó, nuestro objetivo es ir partido a partido. Recortar la distancia en liga. Jugar en Champions. Queremos competir en todas las competiciones e intentar sacar el máximo rendimiento. Somos el Barça, pero no hay partidos fáciles. El campo no estuvo muy bien para hacer nuestro juego. A pesar del estado del campo, hicimos un gran partido sobre la dinámica positiva del equipo. Comentó, si ganas no estás cansado. La trayectoria es buena y ahora tenemos un día más porque nuestro partido es el domingo por la noche. Por tanto, chicos, satisfacción de Ronald Koeman por el pase a cuartos de final. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi y lo que logró ayer tras el partido, tras participar ayer en el equipo. Y es que cada vez son menos las clasificaciones históricas que a Leo Messi le faltan por romper. Y este miércoles en Vallecas el crack argentino ha superado a una leyenda como Josep Samitier, quien hasta el día de hoy lideraba la lista de jugadores del Barcelona con más partidos disputados En la historia de la Copa del Rey, Messi ya suma 76, uno más que la referencia azulgrana de un siglo atrás. Pero como si dicho récord no fuera bastante impresionante, en estos 76 partidos en la Copa del Rey, Messi ha marcado 53 goles, una cifra en la que Samitier sigue por encima del argentino con 64. En cambio, el 10 argentino le supera en cuanto a títulos. Ha ganado 6 Copas del Rey como Sergio Busquets, Gerard Piqué y Andrés Iniesta. Un récord solo superado por Agustín Gainza con 7 Copas ganadas. Y quien en su momento se ganó el título de jugador de la década de los años 40 y 50 del Athletic Club. En dicho ranking, por detrás de Messi con 76 y Samitier con 75, figuran otros jugadores icónicos del club azulgrana como Andrés Iniesta con 73, Vicenç Piera con 71, Xavi Hernández con 70, Josep Segarra 69, cerca están los jugadores de la plantilla actual como Sergio Busquets con 66 y Gerard Piqué con 61. Por tanto chicos, aquí dejamos la nueva consecución. De Leo Messi ya es el jugador del Barça con más partidos jugados en la Copa. Vamos a hablar ahora chicos de la bronca que tuvo John Laporta con el presidente de la comisión gestora. Y es que Laporta, candidato a la presidencia del Barça y Carles Tusquets, presidente de la comisión gestora, que dirige el club desde la salida de Josep María Bartomeu y su junta, mantuvieron una tensa discusión mediante cartas tal y como explica Mundo Deportivo. El instigador de esta bronca, en este caso, fue Laporta que envió un escrito a Tusquets, criticando el trabajo de la gestora y reclamando que se abstenga de hacer ciertas funciones. El expresidente del Barça criticó el hecho de que la comisión gestora retrasara las elecciones, aunque fue el posible fichaje de Erick García lo que más parece haberle molestado. Sin hablar directamente de él, el candidato dejó claro que no le ha gustado que se intente fichar a central. Pido que se abstenga de efectuar actos de disposición económica que comporten un incremento de la deuda y gastos del club y, más concretamente, del gasto en nóminas deportivas, realizando cualquier operación sobre jugadores que obligan al club en el presente o en el futuro cercano, así como el perfeccionamiento o renovación de contratos de cualquier tipo, dado que todas estas actuaciones corresponden a la junta directiva que resulte ganadora del proceso electoral, así comentó Laporta. En ese sentido, el abogado y empresario amenazó a la gestora en caso de que se meta en asuntos que bajo su punto de vista no le pertocan y dijo, cualquier acto de la comisión gestora debe ir dirigido a garantizar la finalización del presente procedimiento electoral a la mayor brevedad posible y, de no ser así, su actuación será susceptible de causar graves perjuicios tanto al FC Barcelona como a los actuales candidatos proclamados y se evidenciaría una actuación negligente, obstruccionista, idolosa y en contra de los intereses del club, siendo responsable en exclusiva de los mismos la comisión gestora, a quien haríamos directa y solidariamente responsable de los resultados económicos del Barcelona durante este periodo, juntamente con quien corresponda, se afirmó Laporta. La respuesta de Tuskech ante estas contundentes palabras no se hizo esperar y el presidente de la junta dejó muy claro que no le gustó el tono de amenaza que desprendió la carta de Laporta y dijo, no era preciso ni necesario hacernos ningún requerimiento y mucho menos plantear ninguna amenaza por la sencilla razón que la gestora que presido tiene muy claras sus obligaciones, funciones y atribuciones. Por tanto, lo emplazo a que a partir de este momento se abstenga de requerir o amenazar a esta comisión gestora en la búsqueda de decisiones que usted considere que pueden convenirle bajo la apariencia de ser necesarios para el club, contestó. El máximo responsable de la comisión gestora siguió su firme discurso en respuesta al candidato y empezó a hablar de Eric García a pesar de no decir su nombre. Comentó respecto a la amenaza planteada relativa a las facultades de la comisión gestora para la realización de determinadas operaciones como las de la contratación de determinados jugadores para ser incorporados el próximo 1 de julio sin coste de traspaso para el club. Quiero trasladarle que no caiga en el error de pensar que sus amenazas de acciones judiciales han sido exitosas, respondió. Tuskets continuó su respuesta recordando que la junta puede hacer mucho más de lo que Laporta dice y dijo la función principal que no única de la gestora es la convocatoria de elecciones pero también debe ejercer las funciones de gobierno, administración y representación que competen a la junta directiva, efectivamente limitadas a los actos necesarios imprescindibles para el mantenimiento de las actividades normales del club y la protección de sus intereses. Por tanto chicos, este ha sido el cruce de cartas, esta bronca entre Tuskets y Joan Laporta. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!